Ay, está caliente, está caliente, papá, está caliente, está caliente, apúrate Agarramos las dos, agarramos las dos y agarramos las dos Es fuerte, así solo vamos a apuntar el agua No, mejor no, mejor no Si ahí va a ser más un ¿Quieres? ¿Puedo en la cara, agarré? No, no, no